Buenos días, ¿cómo te sientes? Muy bien, estoy segura aquí, dándolo mejor, ya estamos casi que en los días críticos, pero bueno, yo pienso que lo importante es la seguridad, la naturalidad, el carisma y la alegría que le podamos brindar a nuestro pueblo y claro, ante el jurado calificador que está casi por llegar. ¿Preparada para qué? Totalmente preparada, claro. Eso está en dar lo mejor en estos días, demostrar que sí somos capaces y bueno, yo pienso que más allá de un concurso es rico vivir la experiencia, estar aquí representando muy bien a cada uno de los departamentos y las dos capitales, pero bueno, pienso que la clave está en eso, en dar lo mejor y estar aquí compartiendo y viviendo la experiencia al máximo. El saludo a nombre de Periódico El Sol. Claro, un saludo muy especial a todos los lectores del Periódico El Sol, soy Karen Margarita Bisbal Barrio, señorita Cartagena. Un beso enorme.